Buenas noches Bueno, buenas noches a todos Bienvenidos a esta noche, la hasta gran noche para la música ¿Qué tal estáis como dice mi Liki? Bueno, pues bienvenidos a este concierto de Santa Cecilia Gran concierto vamos a decir porque han participado muchos niños pequeños Y es que cuando yo veo esos vídeos es que estoy empezando a alucinar Bueno, una festividad musical que como ustedes saben se celebra cada año Y gracias a todos por abarrotar este salón de actos de la Casa de la Cultura Un fuerte aplauso para todos y gracias por estar aquí Gracias a todos Y a todos los que nos encontramos en el grado de este vídeo Bueno, ya lo que vamos Vamos a presentar estas dos primeras partes, dos últimas partes ya quedan Vamos a empezar por los solistas Los alumnos de Percusión, Noel, Andrés y Alfredo Con su profesor Marino Ferrer Padró Nos van a interpretar su Freiber Rap Su famoso Freiber Rap Les vamos a dar un fuerte aplauso con todos nosotros En el grupo de televisión Bien, bien, te invito a después de las gracias Aplausos 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 ¡Eso! ¡Ciado! ¡Eso! ¡Ciado! ¡Eso! 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 ¡ tamam! A, O, V. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!